Una caída, a una caída y sin límite de tiempo. Por favor, representantes de AAA, que levante la mano el capitán del bando de los payasos. ¡Ah, caray! Capitán de la esquina de enfrente, el alma de los villanos, también llamado el loco volador. ¡Él es Villano Tercero! Señoras y señores, aquí está la batalla, una caída entre las empresas, siendo referis Pepe Casas y El Fresero. Promen los villanos, las Panteras Rosas, así salieron, como Panteras Rosas. Y aquí está el más experimentado, dice que para ser rudo se tiene que llamar Arturo. Y ya se está peleando la Pantera Rosa, que vino como insignia de los villanos, con Globito. ¡Mire aquí! Ya Fuerza Guerrera también poniéndole cascabel al gato. Esto es Triple Manía, bienvenidos sean. Telever, la unidad de profesionales técnicos, bajo la producción y dirección de Don Rodrigo Silva, Orgullo de San Pedro y Xcatlán, en Oaxaca. Estamos felices de poder servirles. Ya parece que se tranquilizan los ánimos. Fuerza Guerrera se va a su esquina, a su lugar, más bien que esquina. No tiene esquina, solamente viene como enarbolando el estandarte de la empresa Promel. Aquí entre los silbidos de la gente, sobre el caminar de las guapas edecanes. Estamos viendo el entre entre Villano, Cuarto y Coco Rojo. Pues no, no se sabe quién es el capitán de los payasos, porque son tan, pero tan payasos que ni ellos se fueron de acuerdo. Aquí por lo pronto está. Vamos a ver, Coco Rojo. Este nos dicen que es el experimentado del grupo. Por cierto, recordamos que fue en Ciudad Juárez donde perdieron lo invicto. Con el Ángel Azteca, que vuelve, que vuelve el Ángel Azteca, esa es la gran noticia. Como perdieron con Ángel Azteca, Supermuñeco y el Hijo del Santo, porque Octagon había chocado. Fíjate, Supermuñeco entró al relevo a Andrés. Les ganaron y aquí los villanos se están poniéndole el toque de dos. Nada más el villano Cuarto dejó ahí constancia de lo que puede suceder. Bueno, pues el Ángel Azteca en Tijuana recibió Martinete sin querer de Coco Rojo. Se retiró, pero se rehabilitó. ¡Mire nada más! ¡Mire qué espectacularidad de villano Cuarto! Sensacional para enredar, enganchar y derribar. Pero precioso en serio lo que acaba de hacer. El villano Cuarto nos ha regalado una de las más espectaculares evoluciones que se puedan vivir. ¡Qué capacidad del hombre de resortear! Bueno, pues vámonos a las acciones. Arturo Rivera ha empezado esta batalla calientita. Este es un candado volado perfectamente aplicado por este Coco Rojo. Bueno, pues los payasos a no dejarse de este bien quehacer luchístico de los villanos. Villano Cuarto en la escena. Este hombre que se la sabe de todas, todas. ¿Pero qué me dice usted de los payasos? Arturo Rivera ya con oportunidad comentaba lo realizado por estos payasos. Algo que nadie ha hecho en la historia de la lucha libre. Pero también vamos por partes. Vamos a recordar lo que han hecho los villanos en la historia. Más de 20 años, muchas lesiones, operaciones. Si usted viera la frente de los villanos, pues más que no le platico otra cosa más que la del perro aguayo. Como si usted la estuviera viendo. Hombres dedicados 100% a la lucha libre. Aquí abandona el cuadrilátero Coco Amarillo. Vaya velocidad de estos hombres. Aquí está fallando este Coco Amarillo. No sabemos quién sea el capitán por el bando de los payasos. Pero eso qué importa. Aquí se están dando estos hombres a la afición de Orizaba. Porque lo pidió. Bueno, pues aquí está Triple A. Bien, aquí este desplante ahora de Villano Tercero. Mucha movilidad. Arturo, y aquí está la risa de estos payasos que ya la armaron, pero en grande. Como respuesta a lo que hizo el villano tercero, que dice, para que seas buen rudo debes de llamarte Arturo. Él anhela llamarse así. Dijo que va a ir al registro civil a cambiarse el nombre. Patada sobre Villano Quinto. No, no es el menor de la dinastía, el villano quinto. Aunque por número pareciera empezó antes por edad. El villano cuarto es más joven. Así que pues le tocó el cinco a pesar de no ser el más joven. Uno de ellos es médico odontólogo. Aquí está precisamente el cuarto de los villanos. El joven del grupo. Qué agilidad están mostrando. Estos que son las Panteras Rosas. Vean nada más. Como engancha para derribar en una derivante, en una derivación de la jarocha de octagón. Ahí con sus bemoles o pues derivación precisamente. Van y no, no, no crean ustedes que andan en plenas relaciones públicas. El villano tercero entra con tope fallando. Coco Güero lo ponen, lo proyectan sobre la esquina. Patadas para recibir a Villano tercero que proyecta de esta forma. Estamos viviendo triple manía. Es la fiesta grande de la lucha libre mexicana. Salida de bandera que proyecta de esta forma. Y Coco Güero con todos sus pelos de lote va a parar allá. Cerca de la primera fila Villano tercero solamente se regodea. Y pone fuera de acción. Ingresa Coco Azul después de que Coco Güero vea las patadas. Para poner quieto al cuarto. Al quinto, perdón. Es el villano quinto. Están ingresando Coco Rojo y Coco Güero. Haciendo de las suyas estos payasos. Los duelos de rudos. Bueno, pues simple y sencillamente hay que observar muy de cerca esto que es la actividad de los payasos. Patadas voladoras. Estamos viviendo ya con la intensidad. Golpe de antebrazo. Están derribando. Y los payasos en la coordinación plena. Estamos hablando de dos tercias. Más que ultra coordinadas. Maroñas Andrés Escobar. Sí, definitivamente. Mi querida Arturo parece que estás muy emocionado. Y la verdad no es para menos. Ahora sí que el horno no está para bollos. Muy pareja la batalla. Los payasos ahora sí yéndose al ataque. Perfectamente coordinados. Uno, dos y tres. Vámonos al frente. Castigando a este villano. Es el momento que tienen que aprovechar. Y también amigos de Televisa. No hay que olvidar que en la escena está Globito. Este hombre que... Aquí está la salida. Aquí pueden venir los horizontales. Vamos a ver qué es lo que hacen los villanos. Ya regresaron en la escena. Castigando a Coco Azul. Ahora se perfilan. ¿Qué es lo que van a realizar con las patadas? Aquí pueden ser los lances. Vamos a ver a estos villanos. Solamente haciendo la finta. Pero aquí están de frente. Vea usted lo que están haciendo. Afuera del cuadrilátero. Claro, afuera no se vale. Por favor. Ahí le dice el fresero. Señores, suban. No sean así porque... Pues ahí afuera no les puedo contar. Este es Globito precisamente. El hombre que puede desequilibrar esta batalla. Dice Coco Azul que no. Que él no quiere saber nada. Y vaya esta desnucadora. Ahora tres contra uno. Les están devolviendo la moneda. Ahora dos contra tres. Pero sacan ventaja los villanos. Dos empresas. Promel y Triple A. Sí, Arturo. Hay que ver ahí a Fuerza Guerrera. Tú decías del Globito que puede definir. Pero está Fuerza Guerrera. Que puede ultra definir. Por lo pronto tenemos que los payasos están recuperándose y regresando a la batalla. Está Coco Güero. Proyección a salida de bandera. Cero y bandos. Van a buscar a Coco Rojo. ¿Qué hace villano? ¿Qué hace? Está en las cuerdas. Listo y presuroso para esta plancha hermosa. ¡Qué vuelo tan impresionante! Está ahora ¿qué? Villano tres. Haciendo de la suya. No es cuatro, perdón. El cuarto. ¿A quién le va a hacer, Arturo? Yo a los rudos. Así que quien gane, quien gane, quien gane, gana la afición porque ya saben lo que están haciendo. Bueno, pues ahora más fotógrafos que de costumbre. ¡Ah, ya le quitó la máscara! ¡Villano quitó la máscara a Coco Rojo! Pero mira, se va a quitar la máscara del villano, Arturo. Sí, se la va a quitar. El villano se lo están ayudando a quitar. ¿Qué está pasando? Los referis no se dan cuenta. Mira, dice, caray. Oye, pues, es que está de espaldas. No, no pueden darse cuenta. Los referis andan viendo a los que están abajo. Coco Azul intenta llamar la atención. Y miren, ya le ponen la máscara del villano. Le pusieron la máscara del villano. Van a descalificar a los payasos. Ganan los villanos. Porque tuvieron el colmillo largo y retorcido. Aquí se enoja Coco Azul. Pero bueno, ante las evidencias, nada se puede decir. Fue el colmillo largo y retorcido, dice. ¿Qué? Dice. Aquí el villano festejando mientras vemos a Coco Rojo con máscara de villano. Vean nada más. Dice, caray, ¿de dónde me salió esta máscara? Se van triunfadores los villanos. Por eso son de las mejores tercias del mundo. Una lucha rapidísima, no cabe duda. Ya lo comentabas. Ahí el colmillo definió esta batalla. La forma de cambiar la máscara. Ahí fue el momento decisivo. Y además en el momento justo. Apresuraron esta batalla. Y esto es debido a la inteligencia. Pues ya 20 años como profesional los avalan. Solamente un movimiento, el gesto rápidamente de coordinarse los dos villanos. Esto trae como consecuencia que la batalla, pues ya pertenece al pasado. Y es de los villanos. Pues se dieron, se dieron ahí con fuerza y con coraje. Pero finalmente, pues la inteligencia, pues los lleva a consumar una importante victoria. Qué victoria porque va a los archivos de triplemanía. Y mire nada más fuerza guerrera, dice yo qué. Y lo peor es que Promel le va ganando a triple A en este duelo de empresas. O Promel como le dicen algunos. En fin, que mire nada más que sabroso agarró. Se están dando, hasta fuerza guerrera le está tocando. Se armó la rebambaramba, están bailando un oso, pero sabroso. Así es como encorran los machos, así es como los guapos responden. Qué batallas estamos viendo. Bueno, pues, caray, los villanos ya traen sus máscaras ahora. Les funcionó el numerito. Y Coco Rojo. Ah, no, no es máscara, ¿verdad? La que trae el villano tercero trae ahí algún trapo o algo. Chonino. Sí, pues, ¿de quién serán? De algún bebé. Mire, le dice, le dice algo globito y dice que lo robaron. Esa, esa seña así con la mano, cerrando y abriendo. Es como diciendo, allá arriba del cuadrilátero hay conejos de dos papas. Bueno, como diciendo, nos llevaron al baile. Qué manta tan hermosa señora. Y este es el entradón, ve al fondo. Esto es triple manía. Lo mejor de lo mejor en Orizaba, Veracruz. A una caída y sin límite de tiempo. Como representante de Promel, tenemos capitán de esta empresa. De Killer y Andy Barro. Defendiendo los colores de triple A, aparece.